¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está aproximadamente medio repollito, tamaño mediano, 400 gramos de col morada, ahí está, o repollo morado, como le quieran llamar. Lo vamos a poner ahí a que se vaya cocinando, ¿vale? Yo voy a agregar un poquito de ajo y cebolla en polvo para que vaya agarrando sabor. Aquí tenemos un poquitito de sal, igual, un poquitito, ahí agregamos. Yo aquí traje champiñones, 10 champiñones, 350 gramos de champiñones. Los vamos a ir cortando como en tres partes para que nos quede re bien nuestra receta. Una receta muy completa, una receta llena de proteína, este, riquísima, que puede hacerse para si usted se está cuidando, si usted está dejando de comer grasita y todo. Esta receta les cae excelente, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es cortando el champiñón natural. 100% natural. Pueden utilizar también el de latita, más, yo no se los recomiendo, pero, pues, porque ya trae sus conservadores y todo. Pero si usted no encuentra fácilmente este champiñón, este, pueden utilizar el de lata, pero lo venden en cualquier tienda de autoservicio. Lo venden, este, en alguna frutería, yo lo encontré en una frutería cerca de mi negocio, cerca del restaurante. Ahí está una frutería y ahí lo encontré facilito y rapidito. Ahí estamos. Yo aquí puse a coser lentejas, este, igual, las lentejas, las, en cualquier tienda de autoservicio, este, las lentejas yo las puse antes porque dura aproximadamente de, 20 minutos, media hora. A mí me gusta que reviente la lentejita. Voy a agregar aquí a nuestra col morada ya los champiñones para que también se vayan cocinando, ¿sale? Ahí está agarrando ya sabor. Ya hirvieron las lentejas, ya le apagué. La vamos a echar a nuestra preparación también. Bien, seguimos moviendo. Ya saben, movemos con la música todo lo que hoy. Ahí estamos bailando, aquí estamos cocinando, este, con mucho placer, ya saben ustedes. Miren, yo voy a, para que se vaya enfriando nuestra lenteja, aunque la vamos a cocinar, yo voy a ir pasándolas, colando nuestras lentejitas, ¿vale? Para que no haya ningún problema ni nada. Las voy a ir poniendo aquí. Ahí está. Para que quede la pura lentejita. Ahí va. Ahí quedó. Vamos a quitar este recipiente para que no se pierda nada de lo que estamos haciendo. Miren, ahí está. Vamos a mover un poquito, miren, ahí está nuestras lentejas ya cocidas. Este, vean, este, esto, las lentejas traen mucha vitamina, mucha proteína. Mis respetos. Ahí está, movemos. Vamos a agregar un poquito, este, de cebolla para que vaya agarrando sabor aquí. Igual, lo pueden hacer en tiras, en julianas, en cuadritos, como a ustedes se les antoje hacer la cebolla, ¿vale? Yo aquí lo voy a, lo corté en julianas y después la corté en tres pedacitos. Agregamos a nuestra preparación, que se vaya igual cocinando. Yo voy a agregar también aquí un tomate, porque el otro tomate lo vamos a poner, este, como base en nuestra tostada, para que le dé altura, para que se vea más, más rellenita. Limpiamos nuestra tabla. Ahí está, el tomate igual. ¿Qué les gusta? La mitad del tomate, nada más. O el tomate completo, ahí se va llenando. No sé cuántos van a querer comer. La verdad que yo traje mucho, pero ya saben los muchachos que esta comida, este, no me han pedido mucho. No sé por, sí, porque es pura ramita, sí, porque quieren pura carne, pollo, pescado. Ahí está, miren, vamos a mover poquito para que no se nos pegue. Pero esta preparación está riquísima y también nos hace falta proteína, nos hace falta a nuestro cuerpo cosas saludables. Como dijeran por ahí las mamás, para estar fuertes y sanos. Ahí va, seguimos con el tomatito. Yo decidí agregar, este, el elote y la zanahoria para, este, darle color a nuestra preparación. Agregamos un elotito y agregamos ahorita la zanahoria. Vamos a revolver para que se vaya cocinando todo a su tiempo, que quede todo rico. La col morada ya se ve, este, un tono diferente. Entonces, señal de que ya está, este, también el champiñón. Ahí va la cosa. Vamos a agregar el tomatito a nuestra, a nuestro sartén, a nuestra preparación, para que quede de lujo. Ahí está el tomatito, igual, este, limpiamos aquí porque de ahí sigue el chile morrón. Pero también vamos a agregar la zanahoria. Poco a poquito de ingrediente tras ingrediente para que se incorpore bien todo. Movemos un poquitito con el tomate, que salga el juguito del tomate. Ahí está. Una preparación aproximadamente va a salir para unas cuatro o seis personas de dos o tres tostadas. Y gasté aproximadamente 160 pesos. Fácil, rápido y todo. Aquí tenemos nuestra zanahoria, igual, dos zanahorias ralladas. Las incorporamos a nuestra preparación. Ahí está. Seguimos con el procedimiento. En el procedimiento, incorporamos la zanahoria a nuestra preparación. Le movemos sensualmente, ya saben ustedes. Ahí va. Ahí va quedando. Como les digo, puede ser para cualquier tipo de dieta que ustedes estén haciendo en casita. O si simplemente se están cuidando, es ideal estas tostadas veganas. Aquí tengo la espinaca. Lo que voy a hacer es cortarla así, directamente con nuestras manos. De todas maneras, las espinacas traen mucho, igual, como les digo, mucha proteína. Este te da fuerza. Ahí está. Vamos incorporando. Esta ya se cayó. La tiramos. Ahí van, miren. Unas cuantas. Y dejamos ahí en el refri otras poquitas para otra receta. Vean qué bien está quedando. A mí me gusta quitarles el tallito que queda de la espinaca y nomás echarle la pura hojita. Aquí dicen que la carne, no, esto no lleva carne. Pura verdura, las lentejitas y todo. Que la carne, no tienen que comer ahora porque es vegana y es muy buena y aquí tenemos que hacer de todo y para todo el público. Aquí en Hasta la Cocina tenemos comida de dieta, comida de todo tipo. Oigan, siempre cuando traigo comida de otro tipo, me están hablando aquí en el switch y apártame y dijo y que esto. Y ahora están todos callados. Todos callados. Va a estar muy buena. Bueno, ahorita van a ver, se les va a antojar porque ya saben ustedes que la preparación tiene mucho que ver. Yo creo que con esas espinacas quedó suficiente. Vamos a mover. Aproximadamente ya es opcional las espinacas, lo que ustedes le quieran echar. Pero le va requete bien a esta receta. Ahí va, saludos ahí a los mochis, a Culiacán, a Obregón, a Estados Unidos y sobre todo, saludos a la productora. Que ella, estoy segura que sí va a querer estas tostadas veganas de champiñón y lenteja. La más guapa de toda la productora. Ey, ¿verdad? Porque mi productora sí se cuida mucho. Aquí ando con el chile morrón. Vamos a cortarlo igual en tiritas. Miren, me limpio la mano porque me quedó espina acá. Entonces, todo limpio, todo aquí bien. Y vamos a proceder con el chile morrón. Yo agarré un cuartito, solo en tiritas. Ahí va, ya casi está lista, ya va quedando nuestra receta. Yo aquí sigo partiendo el chile morrón. Vamos a agregar sal ahorita para ver cómo nos va a quedar. Ahí está. Ah, como les digo, y sobre todo, saludos a toda la gente bonita de Mazatlán. Que no se pierde el programa de Hasta la Cocina. Si usted se perdió la receta de Hasta la Cocina, tvpacifico.mx. Métase ahí en su computadora, en su celular y ahí le aparece la receta. O búsquenos en la plataforma de YouTube. También estamos ahí en Instagram, en donde quieran. Ahí está. Estamos agregando el chile morrón. Y antes de que se me pase y antes de que se me olvide, ahí atención a todas las personas. Tenemos oportunidad de empleo en el restaurante de Luisa, en la taquiza de Luisa. Llámenos al 6692-490726. Si usted quiere trabajar, sea bienvenido. Bueno, ahí estamos con nuestra preparación. Ya agregamos la espinaca, ya agregamos el chile morrón. Vean qué bonito se ve. La verdad que está quedando de lujo. Oilo, oilo. El Saúl, terco con que quiere carne. Ahí está. Ahí está. Vamos a agregar nuestras lentejas llenas de proteína. Ya para que se vaya cocinando también aquí en nuestra preparación. Ahí la dejamos. Incorporamos ingredientes. Yo sí voy a comer esto porque me hace falta mucho. Mucho, mucho. Es lo que voy a comer ahorita. Unas dos tostadas. Traje unas tostadas horneadas para complementar. Pueden utilizar de acompañamiento, como les digo, crema vegetariana. O pueden utilizar tofu, lo que ustedes tengan a la mano. Lo venden en tiendas. Unas azulitas que están aquí en Mazatlán, que no puedo decir qué tienda es. Porque no son patrocinadores. Miren, este es un poquito más, como más espesa que la crema. Este, como les digo, hay crema vegana, hay tofu, hay diferentes ingredientes que lo pueden utilizar aquí con sus tostaditas. Aquí ya estamos moviendo. Huele riquísimo. Yo voy a agregar sal porque nada más puse sal al principio, entonces estoy segura que le falta. Agregamos sal para potencializar los sabores y los olores. Con tres está bien porque acuérdense que estamos de dieta, estamos fitness el día de hoy. Agregamos cebolla y ajo en polvo. Ahí está. Un toquecito, perdón, cebolla y ajo en polvo. Sí dije eso, ¿verdad? Bueno, movemos nuestra preparación, ya casi está lista. Vean qué bien está quedando, qué deliciosa, qué sabrosa. Huele riquísimo y se ve sobre todo muy bonito, le da mucho color. El chile morrón, el elotito, la espinaca, la col morada. Vean qué bien. Ahí están los champiñones, la lenteja. Está muy rica, muchachos, la verdad. Yo ya la he comido, la he probado y todo. Y está muy rica y llena de proteínas, como se lo menciono ahí. Mándenos un mensajito. ¿Qué receta quieren que hagamos? Y con mucho gusto aquí la preparamos con mucho amor. O también nos pueden decir, oye, Luisa, acá en Sonora, acá en Sonora, en Sonora, perdón, se usa mucho tal comida. Aquí te mando la receta, se hace así, se hace así. O igual investigamos cómo les gusta a ustedes. Lo importante es que vean el programa y disfruten la comida que les hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa de Hasta la Cocina. Véale, cómo me gusta esa canción. ¿Cómo dice? Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Seguimos aquí con lo fitness, con lo delicioso. Ya estamos aquí. Estos frijolitos solo los cocí y los molí. Nada más, no traen nada más. Tostadita horneada. Vean. Ay, a pegarle. Yo sí estoy muy contenta. Yo la verdad que siempre vengo feliz. Me relajo estar aquí. Me encanta cocinar. Este, me encanta Hasta la Cocina. Me encanta TVP y su familia completa que ya estoy integrada ahí. Ahí va la cosa. Vean toda la programación, que está buenísima. Yo aquí estoy agregando nuestra comida. Ojo, si se caen, ya saben que ahorita limpiamos. Pero la voy a dejar bien rellenita, bien sabrosota. Miren, vean qué bonita. Qué elegancia la de Francia. Mira la tostada. Ahí está. Vean, aquí vamos a quitar esto que no se vea. Que no quede huella, que no hay que no. Tostada horneada. Este, una preparación riquísima. Ahí va. Vamos a agregar nada más un toquecito de tofu, de crema vegana. Lo que ustedes encuentren o tengan ahí. Aquí arribita. Para que, este, para que luzca nuestra tostadita. Y vamos a agregar un poquitito de cilantro arriba. Vean qué deliciosa. Qué bonita. Qué bien quedó. Voy a agregar un poquitito más por acá. Que salga todo, todo, todo. Mmm. Que esta tostada está llenadora. Yo creo que con una o dos queda delicioso. Y les mando abrazos, les mando muchos besos. Gracias por vernos. Siempre les voy a agradecer a todos. Y pues, ahí está la tostada vegana. Para que cuiden mente, cuerpo y espíritu. Nos vemos. Hasta la próxima. Soy la Chef Luisa. Les mando todas las vibras positivas. Los quiero mucho. Y esto fue Hasta la Cocina. ¡Suscríbete!